También en operativos navideños tenemos la instrucción que ya bajamos a los mandos para que las torretas siempre estén encendidas, hagan recorridos, no estén estacionados las motocicletas, sino que estén circulando a baja velocidad a manera de prevención, de igual manera a las unidades de radiopatrullas. El otro operativo que tenemos es el radar de velocidad. Hemos visto lamentablemente que el exceso de la velocidad combinada con alcohol trae consecuencias mortales y afortunadamente queremos que termine esta Navidad que lamentablemente ya no fue del todo blanca, desafortunadamente, pero sin embargo la tendencia que tenemos ha ido a la baja a nivel de todo el año. El operativo de antiebrios de la alcoholimetría que se está haciendo a todos los conductores los fines de semana y los habremos de incrementar a diferentes horarios ya que las posadas empiezan de repente muy temprano y lo vamos a seguir incrementando. Es importante señalar que tenemos un promedio de 350 conductores ebrios detenidos con sus respectivos vehículos los fines de semana. Hemos estado en pláticas con operadoras de estacionamientos para darle fluidez a la entrada de los vehículos y al levantamiento de los inventarios. De esta manera han sido muy buenas estas reuniones previas que nos han permitido tener de alguna manera mayor atención.